Así que acomódense en su casa, empiecen a viajar y a sírvanse los últimos competitos porque comenzamos de inmediato y como todos los viernes comenzamos con un humor piola, más tranquilo, más tierno diría yo y la persona más indicada para dar el puntapié inicial a todo esto es Don Carte, por favor Don Carte Don Carte Muchas gracias Amigos, debo comunicarles que desde el otro día del 12, del 12, del 12 a las 12 hubo un cambio en mí La coprolalia se va de mi boca No van a escuchar ninguna chuchada más de mi parte Antes era un hueón roto, antes era un hueón roto, ahora no Así que mi vida ha cambiado ¿Buenito? Mi primer chiste, señor, perdón, ¿cuál es su nombre? Gustavo Gustavo Había un compadre que le fascinaba, que le fascinaba que lo mamara ¿Ya? Lo estamos viendo No, pero lo está bien, lo dijo bonito Sí Tierno, da la imagen de una mamadera y una guagua ¿Ya? Y el compadre tuvo la suerte que se casó con una mujer que le encantaba dirigirse al país Vamos bien, vamos bien Vamos bien Dijeron una dupla fenomenal, po viejo Y ellos ya habían roto todos los récords y un día están tratando de romper su propio récord Y está en lo mejor la niña ahí discurseando frente al micrófono Y parece que le baja como una locura así y agarra y lo empieza a tirar, a tirar y tal Y con tan mala suerte que el escroto de ese pobre cristiano O sea, la costurita Se rajó y pum Exactamente Caen los coquitos al suelo Cayeron los coquitos Cayeron los coquitos Con tan mala suerte que había un gato Y se los comió No Y el gallo, puta, desmayado, la mina dice ¿Qué hago? Los llevo urgente a la posta Los llevo a la posta No voy a decir de qué posta Y aquí hacen junta de médicos Y un médico, ¿qué hacemos con este hueón? ¿No lo podemos dejar así como bolse de té? Como... Hueco, le va a quedar puro forro nomás Así desinflado, arrugado, feo con pelo No, tenemos que hacerle algo estético Entonces un gallo dice Mira, yo sé de un ruso que una vez hizo una propuesta Pero no se ha operado esta cuestión Así que yo lo voy a sugerir ¿Conocen las cebollitas perlas? Sí, esas cebollitas chiquitas Eso, pongamos un par de cebollitas perlas Y por lo menos le rellenamos el receptáculo ahí Le ponen dos y lo vuelven a coser El gallo despierta ¿Cómo estoy? Fantástico Venga, en dos meses más a revisión Vuelve a los dos meses el tipo ¿Cómo se ha sentido? Le dice el tipo Mire, fantástico doctor Fantástico Funciono mejor que antes El único problema es que cuando mi señora Se empieza a dirigir al país Se pone a llorar a la hora de la vida Ella en ella ¿Qué pasó? Gracias 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 Gracias